¡Vamos con la última hora en Clave Barça! Como siempre, amigos y amigas, traemos la actualidad al momento. Hemos hecho vídeo en noticias. Recupéralo por aquí arriba, que te va a gustar. Y así estás actualizado a la última hora. Más movimientos en Clave Barça esta noche. A partir de las 9 en directo en este podcast que emitimos aquí en este canal. Para vosotros, formación tertulia. Mucha información. Yo, por vosotros, no me lo perdería. Porque vamos a hablar de la planificación deportiva de cara al futuro. Dicho esto, ahora repasamos la actualidad. Porque hay noticias sobre Lewandowski, un nuevo fichaje. Y además también, la salida de Gundogan. Cada vez más caliente. Robert Lewandowski ha entrado en el selecto club de los dobletes. Tal y como le ha llamado Jordi Batalla en el día de hoy. Y es que, a la espera de los dos partidos de este lunes, para cerrar la jornada, la primera de la Liga, el polaco es el único jugador de la Liga que ha anotado dos goles en el estreno de la competición. En la Premier League, nadie ha logrado un doblete. Mientras que, Marcus Turam, en el Inter de Milán, y Daniel Mosquera, del Eras Verona, marcaron por partida doble en la Serie A. Mason Greenwood y Luis Enrique hicieron lo propio con el Marsella y la Liga ON. ¿Qué tal, amigos, amigas? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos, como siempre, a la última hora aquí en Clave Barça. En más que pelotas. Robert Lewandowski parece que está ahí, 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 al borde de renacer. Al menos en el último partido dejó muy buenas chances de que lo puede lograr. Y es que Flick siempre ha confiado en el delantero polaco y en el Barça, a pesar de que hubieron muchas dudas cuando era Xavi el encargado de confeccionar la plantilla. En este caso, pues, Robert Lewandowski definitivamente se ha consolidado como otra vez más este año el nueve titular de nuestro equipo. Lewandowski ya en el debut de Flick marcó en el Bayern y no esperó menos para hacerlo también en el debut del Barça. Dos goles, uno de penalti muy bien tirado, ha dejado de hacer el saltito ese que hacía y está de manera metiéndolos increíblemente todos. Y un buen gol de delantero porque hay que estar ahí. Y es que Robert Lewandowski debe vivir cerca del área. Mi sensación es esa, ¿no? Que se ha querido alejar en los últimos tiempos, que a lo mejor Xavi lo quería hacer otras cosas. Y es que Lewandowski es un puntal de lanza que tiene que estar en el área porque a nadie se le olvida meter goles y mucho menos un tío que ha metido tantos goles como ha metido últimamente en los últimos años. El único que ha podido competir con Cristiano y Messi a nivel de goles. En este caso, como os digo, ha entrado en el selecto grupo de los dobletes al inicio de la liga. Unos dobletes que van bastante caros, como podéis saber, porque a pesar de que la Premier League, que es la mejor liga del mundo y tiene a los mejores goleadores, como puede ser Haaland, pues no ha tenido doblete en esta primera jornada. En la Serie sí que lo han tenido. Y en la Ligue 1, en la liga francesa, también con un Maison Brimboot impresionante, marcando dos goles con el 2-10 en la espalda. Recuerda que lo ofrecieron a Maison Brimboot por algo más de 40 millones. Y es que, bueno, con todos los problemas que tiene personales, era una opción que chirriaba un poco. Pero a nivel futbolístico es un futbolista que tiene todo el contraste que tiene que tener. La Bundesliga arranca el próximo viernes. Veremos si alguien más se suma a esta lista, de la que ahora mismo Lewandowski y solamente Lewandowski y cuatro futbolistas más han conseguido debutar, demostrando que son auténticos goleadores. Porque digo yo que ayer bien, ¿no? Ya sabéis que aquí no hablamos, ¿no? Pero... Ayer bien, ¿eh? Ayer... Ayer bien. El Barça ha hecho oficial esta misma tarde el fichaje de Óscar Ureira. Peña, Óscar Ullereña, que llega al filial Blaurana, al Barça Athletic, después de llegar, por fin, a un acuerdo con el Girona por el traspaso del futbolista dominicano. Ha firmado por dos temporadas hasta junio de 2026 y se espera que sea un buen refuerzo de cara al nuevo proyecto de Albert Sánchez, que se ha quedado a cargo del Barça Athletic, recordad, tras la salida de Rafa Márquez al México querido de su corazón. En este caso no hay montante especificado, una vez más. No hay, digamos, a nivel económico datos. Ureira tiene 21 años y, como sí os he dicho, está especificado que firmará dos años más. El extremo ha jugado en el... Cedido en el Cartagena, en segunda división, y también ha jugado los Juegos Olímpicos con la República Dominicana el pasado mes de julio. Cayó en la fase de grupo tras los empates contra Uzbekistán y contra Egipto y la derrota contra España 1-3 en el Campeonato Olímpico, que disputó 153 minutos. Se unirá al ataque, evidentemente tras la salida definitiva de Pau Víctor al primer equipo, y dicen, hablan de él, un futbolista que tiene buen uno contra uno, que juega con las dos piernas, que es ambidiestro, que le va bien con la izquierda como la derecha, juega en las dos bandas, regateador... Bueno, dicen que es un tipo bastante vertical. Bueno, es un puñal de estos de banda que nos gusta siempre, porque además siempre busca la portería rival, ¿no? Tiene buenos intentos en nivel de cifras goleadoras y también de asistencias. El típico futbolista desequilibrante por banda, pero que no se corta a la hora de cargar la pierna. Así que esperemos que sea un buen fichaje y sobre todo, ayude mucho a nuestro filial. Y amigos y amigas, podemos descansar tranquilos. Joao Félix jugará en el Chelsea. Ya está totalmente confirmado, se están intercambiando los documentos para firmar los contratos y el futbolista portugués se irá por fin a Londres. Así que dejaremos de tener miedo por un posible traspaso y dejaremos de verlo también en la web del Barça, que sigue saliendo ahí y no tiene ningún tipo de sentido. No sale Dani Olmo y sí que sale Joao Félix. No sé si están de vacaciones o no sé qué narices hacen. Así que si alguien tenía miedo de que esto pudiese pasar, descansad, ¿eh? Descansad que se va al Chelsea. Tienen que jugar en otras ligas. Tienen como para hacer 25 equipos en el Chelsea. Madre mía, qué plantilla. Por cierto, un dato curioso sobre este traspaso de Joao Félix al Chelsea. En ese caso, el Barça tuvo intención en todo momento de recuperarlo como cedido, pero siempre y cuando el bueno de Joao Félix asumiese nuevamente un salario por debajo de lo que todos sabéis. ¿Qué pasa con esto? Que Joao Félix no aceptó esas condiciones, por tanto, pues prefirió buscar otras alternativas. El Barça le dijo no te vamos a pagar el sueldo que quieres porque no te lo mereces y Joao Félix dijo pues como pensáis que no me lo merezco me voy a otro sitio que me lo paguen. Así que bueno, pues jugará en el Chelsea y yo os digo una cosa, ¿eh? Qué tranquilo respiro, amigo. Qué tranquilo respiro. Así que bueno, en estas 24-48 horas se debería cerrar el tema y Gallagher terminará en Atlético de Madrid también. Y en el caso de Gundogan pues todo sigue pasito a pasito yendo hacia donde tiene que ir. El Manchester City parece que le va a abrir la puerta y que en este caso podría ofrecer algo de dinero aunque no os asentéis mucho en esta teoría porque es una teoría que tengo yo. Desde el club dicen que esperan recibir algo de dinero pero que no pondrán trabas a la salida del bueno de Ilkay Gundogan por el que pues si tienen que dejarle irse libre así lo harán. Fue Gundogan a través de su entorno quien sondeó al City y el City ha contactado ya con el propio Gundogan para hacerle saber que en cualquier caso si tiene dudas de dónde ir o si no sabe en qué plaza tendrá que torear pues volver al City es una puerta que está totalmente abierta. Como os he dicho antes en este caso no hay ningún caso árabe saudí Turquía está ahí pero parece que de momento es algo reticente y recordad que Guardiola fue de los que se quejó tras la marcha de Gundogan entonces por tanto seguramente el bueno de Pep también quiera recuperarlo. ¿Qué mejor sustituto de Gundogan tiene el City que es volver a recuperar a Gundogan? Nos tendrán que explicar bien nos tendrán que explicar bien esta operación porque ya os digo que se entiende que es a nivel económico y tal pero bueno sabe mal ¿no? Números muy buenos de Gundogan su única temporada de momento en el Barça. Amigos, amigas como siempre nos vemos nos vemos en el podcast esta noche a partir de las 9 venga que vaya bien.